Dice, calcula el peso atómico del elemento X, dado que 3,74 por 10 elevado a 6 átomos del mismo pesan 2,20 por 10 elevado a 8, UMA. ¿Qué es una UMA? Pues UMA es Universidad de Málaga o Unidad de Masa Atómica. Entonces, cuando descubrieron que había protones y neutrones y electrones, dijeron, ¿qué unidad tomamos por pesarla? Y dijeron, vamos a ver, los protones y los neutrones pesan más o menos lo mismo, ¿vale? Y los electrones pesan una mierda. Entonces, vamos a tener en cuenta el átomo, digo, el peso del átomo más simple, que es el hidrógeno, que es un protón. Y fuera, dijeron, pues el que pesa menos es el protón, pues esa es la unidad de masa atómica. Entonces, los protones y neutrones van a ser más bien. Sí. Y los electrones no pesan. Los electrones no pesan nada comparado. Se pueden... Entonces, dijeron, en la unidad de masa atómica el peso de un protón. Entonces, yo, sabiendo cuánto pesa en unidad de masa atómica, y dividiéndolo entre el número de átomos, puedo saber cuánto pesa un átomo. ¿Sí o no? ¿Cómo no? Dividiendo el número de masa atómica que pesan entre el número de átomos, es lo que mide lo que vale un átomo. Dividiendo el peso entre la cantidad. El peso total entre la cantidad. Y yo, tiene 12 huevos, que te pesan 1200 gramos cada huevo de 300 gramos. No hay más. Entonces, yo cojo, divido la masa entre el número de partículas. Y voy a ver lo que pesa un átomo. De ese elemento, que no sé cuál es, que ahora vamos a ver cuál es. 2,20 es ponente 8, dividido 3,34 es ponente 6. Pesa 58,82. Entonces, si te vas a la tabla, y buscas cuál tiene el peso atómico, entonces yo solo me voy a sentir. ¿Sí? ¿En serio? Ya están ahí, ¿no? A ver, aquí. El cobalt. ¿Se rey a las dos, no? A las dos me ha dicho que se rey a. Vale, bien. Pues el elemento es el cobalt. ¿Vale? Hostia. En los comités Hull viene el hombre de cobalt. Pues tío, no, estar líder de ciencia, no sabíamos, se te decía, ah, un elemento así que parezca pelea activo. Le ponemos el nombre y ya parece que es. ¿Ves la tabla periódica lo busca? Ahí, busco abajo, el número de abajo. Entonces, eso lo tengo.